Estuvieron arreglando, intentan arreglar la calle, hace un montón que nos quejamos todos, tiran talco, es malo el relleno, se llena de... Tendrían que venir a firmar un día que llueve, para ver lo que es esto. ¿Qué pasa esos días? Y no se puede andar, se patinan los vehículos, es imposible pasar. Es un chiquero, es típico un chiquero. Y ahora que trajeron esto, vas a la delegación, parece que te toman el pelo, te traen esto que... talco, es talco. ¿Y ahora cuántas casas o lugares se quedaron sin luz? ¿Tenés idea? No, no tengo ni idea, pero... ¿Ustedes acá? No, o sea, acá trabajamos. Luz nosotros tenemos, no sé la gente de la esquina, pero... Aparte es un desastre, a mí me da lástima la gente, si filmás un poquito lo que es, ahora quedó lindo. Así que imaginate lo que es. ¿Y pasan seguido acá la gente de la delegación a ordenar lo que es la calle? No, no sé, nosotros hemos ido un montón de veces y no, la verdad que no... Vienen, no sé, vienen porque, no sé, honestamente no sé por qué vienen. Pero bueno. ¿Y cuando se armó semejante desastre, el camionero trató de hacer algo? No, quedó ahí, lo dejó quieto. No, eso, o sea, vimos el chiflido y el ruido y cuando salimos estaba ahí enganchado. Es todo lo que vimos. Pero bueno, el tema es que no nos arreglan a la calle, eso es el tema. Y ahora, bueno, no sé cómo irá a quedar esto. O sea, una solución casi trae un conflicto peor. Y casi, sí. Sí, aparte que, bueno, no sé, el delegado que trae esto sabe muy bien que es talco, sabe muy bien que esto se soluciona con piedra, con tosca. No hace falta hacer un gran entendido para saber que esto que trae no sirve. Gracias.